Salen a la luz fotos nunca antes vistas de la boda de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez Foto F. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son una de las parejas favoritas del público mexicano y desde que anunciaron su compromiso en febrero de 2012, no dejan de verse con amor. Hace unos días celebraron su sexto aniversario de casados, y Alessandra Rosaldo publicó en su cuenta en Instagram algunos de los momentos más íntimos de su boda. Como era de esperarse, ambos se dedicaron unas lindas palabras y fue la cantante la que sorprendió a su esposo y a sus seguidores publicando las inéditas fotos de su boda. Lee también, la picante foto de Aislin Derbez y Mauricio Ogman en Instagram En las imágenes se aprecia cuando se dijeron, sí acepto, en la ceremonia religiosa y como ambos disfrutaron de su primer baile como marido y mujer, y lo hermosa que lució la cantante con su vestido de novia. También, Alessandra dedicó un conmovedor mensaje a su esposo para recordarle cuánto lo ama, hoy hace seis años mi sueño de ser tu esposa se hizo realidad. Y desde entonces, a tu lado y de tu mano, todos mis otros sueños, los que creía olvidados, se han ido convirtiendo uno a uno en la más hermosa e inimaginable realidad, escribió la cantante en Instagram, junto a una imagen en la que está Eugenio, ella y su hija. Agregó que, tú y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, el tesoro más grande que la vida pudo haberme dado y el amor más puro y profundo que existe. Agradezco y bendigo todos los días nuestra vida juntos y la hermosa familia que hemos formado. Lee también, Aislin Derbez dedica amoroso mensaje a su esposo por su aniversario de boda. También le agradeció a Eugenio por el amor que le ha profesado durante estos seis años. Gracias amor. Amor mío arroba Ederbez por tu corazón inmenso que nos ama incondicional e ilimitadamente, por tu esfuerzo por ser cada día un esposo y un padre mejor, por seguir haciéndome reír y por creer en nuestro amor más que en cualquier otra cosa en la vida. Volvería a vivir nuestra hermosa historia de amor una y mil veces más contigo, solo contigo y por siempre contigo. Los fans de ambos expresaron su emoción por el tierno mensaje y por las conmovedoras imágenes y enviaron sus mejores deseos a la pareja por celebrar un año más de casados. Si quieres ver las imágenes que publicó Alessandra Rosaldo entra aquí. ¡Suscríbete al canal!